Hola queridos seguidores de mi canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal impactante desarrollo con respecto a Hakan Savansi y Hande Ersel. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. El amor de Hande Ersel y Hakan Savansi fue una relación de la que se habló con frecuencia en el mundo de las revistas. La atracción entre ambos también quedó confirmada por las fotografías reflejadas en la prensa. Sin embargo, este amor no pudo durar mucho y la pareja se separó al cabo de un tiempo. Después de la separación, ambas partes tuvieron cuidado de no sacar demasiado a relucir su relación. Sin embargo, el último movimiento de Hande Ersel rompió este silencio. Hande Ersel es conocida no solo por su actuación sino también por su identidad de amante de los animales. Ersel, que publica frecuentemente sobre los derechos de los animales en las redes sociales, se ha encargado de llamar la atención sobre la situación de los animales en los refugios. Por esta razón, donar los regalos que recibió de su exnovio Hakan Savansi a refugios de animales se considera en realidad un comportamiento extremadamente compatible con su carácter y sus valores. Hande Ersel logró crear una agenda en el mundo de las revistas con sus recientes movimientos. La bella actriz sorprendió a todos al donar los costosos obsequios que recibió de Hakan Savansi, el empresario del que estuvo enamorada durante un tiempo, a refugios de animales. Aunque este incidente no fue el primero en el mundo de las celebridades, la jugada de Hande Ersel causó gran repercusión. Es curioso cómo reaccionará Hakan Savansi ante esta jugada de Hande Ersel. Savansi, que hasta el momento no ha hecho ninguna declaración sobre el tema, guarda silencio. Sin embargo, hay comentarios en el mundo sensacionalista de que Savansi puede sentirse incómodo con esta medida. Parece que este nuevo acontecimiento entre ambos seguirá estando en la agenda de la prensa sensacionalista. Esta jugada de Hande Ersel también causó gran repercusión en las redes sociales. Si bien muchos usuarios apreciaron este comportamiento del famoso actor, algunos interpretaron este movimiento como un sutil mensaje enviado a su exnovia. Los comentarios realizados entre los usuarios de las redes sociales señalan el amor de Ersel por los animales y lo significativa que es esta donación. Las donaciones post-relación y los proyectos de responsabilidad social en el mundo de las celebridades han comenzado a aumentar recientemente. Este comportamiento de Hande Ersel también se considera parte de esta tendencia. En los últimos años, muchos nombres famosos han optado por donar las pertenencias o regalos heredados de sus ex-amantes a organizaciones benéficas. Estas medidas se consideran un proceso de purificación de la antigua relación y tienen como objetivo aumentar la conciencia social. Esta donación de Hande Ersel contiene un mensaje importante no solo en el mundo de las revistas sino también en términos sociales. Si bien la bella actriz dejó atrás una vieja relación, también logró llamar la atención sobre las condiciones de vida de los animales. Este comportamiento reveló una vez más la postura fuerte y decidida de Hande Ersel.